Los consultorios jurídicos de la Unisangil y de la Universidad Autónoma de Bucaramanga realizarán para el próximo miércoles 27 de noviembre una brigada jurídica dirigida a la comunidad migrante que se encuentra viviendo en la provincia de Guanentá. Bueno, la idea es colaborarles a ellos en toda la situación laboral, cómo poder reglamentar, cómo poder trabajar de una manera digna en San Gil y otros temas que ellos quieran también poner en la mesa como temas de salud, como temas de educación y especialmente para ellos poderles brindar este servicio como parte de la responsabilidad social que tiene el consultorio jurídico. Esta actividad contará con el apoyo de la Corporación Opción Legal. Igualmente se atenderá a la comunidad de escasos recursos que requiera de una asesoría o ayuda jurídica. Vamos a estar mañana en el consultorio jurídico de Unisangil de 8 a 12 y de 2 a 5. El consultorio jurídico de Unisangil está ubicado en la calle 11, número 863, pasos arriba del Banco Caja Social. Es muy importante que las personas que asistan lleven un documento de identidad, el carnet del CISBEN o un documento de un servicio público. Es indispensable que se presenten con alguno de estos documentos, sobre todo que podamos identificarlos para poderles dar una atención y prestarles el servicio de consultorio. El servicio será totalmente gratuito y será atendido por los estudiantes de la carrera de Derecho de las dos universidades. Los esperamos a toda la comunidad sangileña, especialmente a las personas migrantes, a que participen en la brigada jurídica que desarrollará Unisangil en las instalaciones de nuestro consultorio jurídico, ubicado en la calle 11, número 863, a partir de las 8 de la mañana. El día de mañana, miércoles 27 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana.